Productos de la merienda escolar llegan al Centro Educativo Jaime Torres Bodet, ubicado en el reparto España de la capital, informaron las autoridades de MINET. El día de hoy, a las 4 y media de la mañana, recibimos la segunda entrega de la merienda escolar. Fue recibida por el CAE, el Comité Alimenticio Escolar, quienes están integrados por padres de familia, maestros y alumnos. Entonces, posteriormente de la recepción del producto se distribuye por aula, ¿verdad? A los protagonistas. Tenemos, ¿verdad? Cómo se hace la distribución a los protagonistas, es por aula. Quien los recepciona, vienen a la bodega, están los encargados del CAE y la distribuyen por secciones, la vienen a retirar los padres de familia. La cantidad se distribuye de acuerdo a la cantidad de niños en el aula de clase. Tenemos 34 centros de estudio. Con la modalidad de educación inicial y primaria, tenemos la secundaria en el campo, que nuestro distrito cuenta con dos centros de secundaria en el campo, que es la 15 de septiembre, y Salomón y Barra. Tenemos primaria en el campo también, que ellos también son protagonistas de recibir la merienda. Y tenemos beneficiados 8.930 estudiantes a nivel de distrito que reciben este producto. Bueno, entonces, esto tiene su objetivo, lógicamente, ¿verdad? A pesar de ser, primero, que es un programa emblemático, muy importante del gobierno, donde hay una gran inversión, como les decíamos temprano, ¿verdad? Y esto viene a que los muchachos se mantengan, mantener, pues, digamos, la retención escolar, tengan un mejor aprendizaje también y ayudarlas, ¿verdad?, en lo que es la nutrición también. Me toca la comida de mi hija. Yo le traigo gallopinto con queso o le hago un lloviejo. Y, en vez de ser, todos los padres apoyamos, trae las meriendas a los niños. Para Noticias 12, Gloria Campos.